no me acuerdo si ha pasado el mapa o no, no veo a mi muchacho, ¿dónde está? ahora mataste la gata tal guau, hicieron un chicharrón, viste, viste ¿cuál es que quieres que me ponga? ¿cuál es que quieres que me ponga? ponete uno bueno, no sé cuál, pero ponete uno ¿cuál es que quieres, raro, épico, legítimo, bíblico? ¿qué prefieres? ¿cuál es de todos? no sé, mi amor, un épico épico, güero ¿cuál de acá? Dios, no voy a pasar de aquí no lo sé, mi amor, estoy jugando, mi vida a ver santa falta huevos no voy a pasar, vení, que desgracias la mía ahí está también yo estoy en esas cosas que dan vuelta él es el delito de mí wow, increíble ¿he visto hasta a Benny? él me invitó a mí, sí, ahí estamos los dos ya está ¿me tiraron este amor? no, no voy a llegar vamos a la ventura de ahí ¿verdad? me tiraron este amor Ya no llegue, como voy a llegar, si no pase del principio, que increíble dios, ahi nos quedamos amiguitos, no pase, no pase, no pase, no pasique. Música 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 Música